Vale gente, os repito, gameplay exclusivo de The Day Before, 9 minutillos Este juego si que lo voy a jugar, y es como una mezcla entre The Division con Zombies No se, osea es la hostia el juego la verdad Con supervivencia, a mi es que todos los juegos de Zombies me encantan la verdad Y este si es online Este es solo online Este gente me gustaría jugarlo con gente tío De Twitch Porque este juego puede ser super divertido jugar con gente Este juego creo que está en Unreal Engine 5 también Este intentaré liar a Rallor o algo de esto Yo juego, tu esto lo vas a jugar Juan Colu Mirad como se ven los gráficos También lo que dice Rallor, esto está con una gráfica impresionante Es como un The Division, es online pero con Zombies Y como que hay misiones No se, a mi me llama mucha atención Y además tiene diferentes escenarios en ciudad, en zonas más rurales Hay que ver el tamaño del mapa como va a ser También hay gente con armas pegándote Tiene PvE y PvP A ver, a ver Tiene un poco también del rollo Que guapo esto Pero Rallor, estos juegos Por ejemplo Una 1660 Super Una de generación antigua O una O una GTX Yo creo que te lo mueve Lo que pasa es que te lo va a mover En 1080p y con gráficos bajos Pero te lo va a mover Sabes, creo yo Mira, mira, mira Todos los Zombies Yo creo que si lo va a tirar Lucas Pero creo que este juego En directo Es muy difícil Que con el OBS lo tire Una GTX Lo va a tirar No entiendo lo de los Zombies Que no entiendes Básicamente es un mundo abierto de Zombies Es un Real Engine 5 Sí, creo que sí Pero esto Off stream Yo creo que sí te va a tirar Lucas Hombre Rallor sabe que esto Lo va a tener que jugar conmigo Y Juanculo ha dicho que Que lo va a jugar Sí, sí Me acuerdo del juego Lucas No, no se le ha pasado Fertius ¿Este juego gratis? No Esto va a ser de pago Esto hay que pagarlo Este juego Va a ser el típico juego Que te va a costar 50 o 60 pavos Seguro Un poco Es como el DayZ También, ¿no? Un poco DayZ ¿No? Porque el DayZ al final Tiene Zombies No estoy seguro No estoy seguro Si es un Real 5 o no No estoy seguro Yo creo que sí Pero no estoy seguro Lo miro ahora mismo Con el Con el móvil A ver, vamos a ver DayZ before Un real Enjime Va a ser Sí Es un Real Enjime 5 Sale el día 1 de marzo De 2023 Que tal Ricardo ¿Cómo estás? Estamos viendo el DayZ before Ricardo Ala, ala Fertius Vaya ataques A ver, mirad el agua O sea, esto tiene que tirar De Ray Tracing O sea, yo creo que tendrá Ray Tracing También es cierto que Claro, al final Todos estos juegos De Unreal Engine 5 Están preparados Para que juegues Con una RTX DDR5 Yo tengo DDR4 De RAM Yo tengo una RTX 2060 Super DDR5 Perdón, DDR4 Y un Y un Y5 9400F Que son 6 núcleos Me debería de tirar Por lo menos en medio Con DLSS Porque al final DLSS hace mucho Pero que va a ser No sé si vendrán los requisitos A ver Vamos a ver si hay requisitos En internet Day before Requirements A ver Mira, te piden de requisitos Mínimos Un i5 Un i5 4430 10 GB de RAM Y mínimo Una GTX 960 Una Radeon R7 370 Me parece muy pocos requisitos Muy pocos requisitos Pide este juego Y requisitos recomendados Un i5 6600K O un Ryzen 5600 16 GB de RAM Una NVIDIA GeForce GTX 1060 O una Radeon RX De 584 GB No pide mucho el juego Pide poco A ver El trailer está Al máximo O sea El trailer está En 2K Lo que pasa es que Yo lo he puesto En 1080p La resolución Lo puedo poner en 2K Pero Si luego Además Cuando se ve el vídeo Estáis viendo vosotros El vídeo Y lo vais a ver En 1080p Por eso lo he dejado así Mira Se ve que tienes que ir Reparando los vehículos Hostia Ojo 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 Espera 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 Y esta Esta copia Y esta copia De Lola Cola Con un Papá Noel Lo veis Lola Cola Como un Papá Noel O sea Esto es un fake Terrible El Lola Cola Este de los cojones O sea Han cogido Y los del The Day Before Han dicho Vamos a ponerlo La Cola Y a ver Y a ver Si cuela Y los de Coca-Cola Los de verdad Nos pagan Para aparecer en la promo Que cabrones Inteligencia emocional Ahí Timando emocionalmente Como Nuka Cola En el Fallout En plan A ver si cuela ¿Sabes? Nada Está guapardo El juego Yo A mi me gusta Mucho Me recuerda Un poco También al Venga Un beso Ale Me recuerda Un poco También al A este De zombies Que vas con la moto ¿Cómo se llama El de zombies Que vas con una moto? Days Gone Tiene un aire También al Days Gone Esta parte Tiene un aire Si Nada Nos están repitiendo Imágenes Estas imágenes Las hemos visto A ver El inventario Tiene ahí Armas Primarias Algo de Equipo de la cabeza No se ve Por mi cámara web No se ve Por mi cámara Pero salen Armas de Cabeza Cuerpo Pierna Secundaria Mochila Pues como el Diz Z También es un poco Es un Tarkov También Como dice Fertius Es un poco Tarkov Al final Está guay Gente Está guay Entonces Os mola este juego ¿No? Os mola Yo lo jugaré Seguramente The day before Gente Comentadme Si lo vais a jugar Vosotros Yo lo voy a jugar Gente imprescindible ¡Gracias!